Miren, señores, yo me había mantenido al margen del debate que pasó con Ricky Ravelo, el hijo del presidente de los Tigres del Liceo, con el pelotero Orlando Calixte. ¿Por qué me he mantenido al margen? Porque yo no hablo de béisbol en República Dominicana hasta que el sur no tenga un equipo. Yo tengo una huelga cualitativa, personal, moral, porque yo creo que el béisbol en República Dominicana es más que un negocio, es más que un deporte, es parte de la identidad nuestra, de nuestro ADN como sociedad. Y es injusto que el Gran Santo Domingo tenga dos equipos, el Este tenga dos equipos y el Cibao tenga dos equipos, pero que el sur no tenga ninguno. Y eso se expresa en la desigualdad de la sociedad, es un reflejo de la desigualdad que nosotros vivimos. Igual que los recursos públicos, el sur recibe menos recursos públicos en inversión que todo el resto del país. Y por eso yo no hablo de béisbol aquí. Yo soy un fan del béisbol y soy un investigador del béisbol. Pero el de aquí yo no lo apoyo. Hasta que, hasta que, tengo esa actitud desde el 2012, hace 10 años, hasta que el sur no tenga un equipo. Hay que esperar que venga un liderazgo en el sur que tenga grano y ovario para que empiece a promover un trato de igualdad para su región. Mientras eso viene, yo lo que hago es que me aparto del debate. Pero en este caso, de este muchacho, Ricky Ravelo, que discriminó al pelotero Orlando Caliste de las Águilas. ¿Cómo? Cuando el tipo venía al bate, cuando el tipo vino al bate, como siendo visitante y el home club Lisey, que tiene la parte de entretenimiento del estadio, él le puso el tema de palito de cocó, que se hizo viral aquí en el 2014. Entonces, ¿cuál fue la reacción de las autoridades y de él? La reacción de las autoridades fue, de la liga, ponerle una multa de 50 mil pesos a él y al equipo. Eso es como una propina, porque el negocio del béisbol deja muchísimo dinero. Y no pagan impuestos. Y el gobierno lo subsidia. Y es un buen negocio porque el béisbol es una de las actividades más exitosas en este país. Yo soy liseísta. Mi papá me inculcó eso. Y la reacción de la liga fue penosa, vergonzosa. Vergonzosa, man. Es que 50 mil pesos, cuando ellos saben lo cuarto que tienen esa gente. Yo no sé si estos rabelos son los hermanos rabelos que se hicieron famosos cuando Sammy con Ernesto Cranwinkel. Yo los admiro a ellos. Yo no sé si este muchacho es hijo de ellos. Yo no sé de eso porque yo no estoy en béisbol. No me interesa nada de eso. Pero, mierda, si la actuación de la liga fue penosa, dio pena y vergüenza, la reacción del muchacho, las dos reacciones que ha tenido, de este señor, yo no sé qué edad tiene. No me interesa nada de eso. Me dan asco. Con todo respeto a esa familia que quizás sigan mi trabajo. Pero tienen que fiscalizar estas declaraciones porque esta persona tiene problemas mentales. Primera declaración. ¿A dónde transfiero la multa que me pusieron? Está faltando el respeto a la liga, que también lo suspendió. Pero la liga debe pronunciarse frente a la reacción de él. Y segunda reacción, va a la plataforma de Luini Corporán. Saludos para Luini Corporán y su equipo. Y dice que él no le va a pedir disculpas a Orlando Calixte. Porque Orlando Calixte es igualito a Palito de Cocó. ¿Y quién es Palito de Cocó? Es una persona. Una canción que él puso. Él lo está discriminando por su origen haitiano. Y la Constitución, en su artículo 39, dice que no se puede discriminar a nadie en República Dominicana. Ni porque tiene de género, ni de color, ni de sexo, ni económica, nada. Entonces, eso que él está haciendo genera violencia, acumula resentimiento. Entonces, ese muchacho, Calixte, encojonado un día, coge cuerda y le da un batazo en la cabeza. Y ahí está la violencia. O le da un estrellón y le rompe la columna. Entonces, eso hay que evitarlo. Y yo considero que la familia tiene que poner a esa persona a pedir disculpas a la sociedad, al Licey, a los fanáticos del Licey, a la sociedad. ¿Por qué? Porque si él cree que tuvo éxito con eso y se burla de Lalidón y se burla de Orlando Calixte, entonces otros más van a seguir su ejemplo y se van a burlar. Esa es una expresión de analfabetismo, de ignorancia, que no debe ser apoyada. Tiene que ser corregida. Y me había mantenido al margen de este tema porque no quiero hablar de béisbol. Pero estos son derechos fundamentales agredidos. Y el béisbol es más que un deporte y más que un negocio. Y tiene la atención de toda la sociedad. Y esto no se puede ver como un chiste. Porque lo que tiene debajo es un tufo de discriminación que puede generar violencia. Violencia contra él. Y que otros muchachos o muchachas o jóvenes, hombres, mujeres, crean que lo que hizo él está bien y sigan discriminando a otros en su entorno de trabajo, en las escuelas, en los barrios, en los colmadones, en las discusiones de pelota. Y se puede replicar la violencia. Por eso yo le digo a sus familiares y a la liga que tienen que ponerlo a pedir disculpas. Porque si no, ustedes verán como esto se va a reflejar otra vez en el futuro. Y lo más probable, se refleje con violencia.